Música Como mi cuerpo es química Mis pupilas no pueden dilatar más Y mi pecho parece que va a explotar mi cerebro Solo me obliga a seguir, me parece Que hoy no es día de dormir, siento frío Y al rato siento caros, sensaciones Que escapan a mi control, oigo voces Que me comienzan a hablar, estoy rozando La locura, todo mi cuerpo es química Todo mi cuerpo es química Todo mi mente es química Todo mi mente es química Joder, esta mierda me está matando Joder, esta mierda me está matando Matando Otra vez me he dejado barrastrar al infierno Otra vez me he vuelto a chicharrar el cerebro Porque me sonríe ese dragón me va a explotar el corazón Tan solo quiero despertar de esta pesadilla Me provoco ataques de ansiedad Veo cosas que no pueden ser verdad Tengo miedo y me vuelvo a reír Me parece que hoy no es día de dormir No distingo las cosas de alrededor Solo quiero que esto pare por favor Y esas voces que no me descan de hablar Estoy rozando la locura Joder, esta mierda me está matando Joder, esta mierda me está matando Matando Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.